¿Más o menos cuánto tienes de poder? Pues no sé. No me voy a saber cuánto manera que no sabes. 16, 17 más o menos. Muy bien, brother. Perfecto. Oye, ¿crees que me puedes regalar una extensión? Sí, claro. Muy bien, brother. Bueno, chicos, pues estamos aquí con otro chacalito que me encontré por ahí paseando en la calle. Él dice ser este trabajador de obra y nos va a contar ahorita un poco de su chamba, un poquito de él, un poquito de su vida. A ver, brother, ¿cómo te llamas o cómo te haces llamar? Me dicen el flaco. Por favor, dinos en qué chamba. Pues yo trabajo en una obra en la cual me dedico al oficio de carpintero. Y en mi oficio, pues sí, me gusta por las cosas que aprendo más que nada. Me gusta el olor de la madera. ¿El olor de la madera? El olor de la madera. Ya que tiene un olor muy llamativo para mí. Mamá, ¿y desde cuándo estás chambeando de carpintero, brother? Pues de hecho apenas empecé, no tiene mucho, hace como, que sea, unos tres meses. Anteriormente trabajaba de albañil. Y, pues me invitaron al trabajo de carpintero. Ajá. Y pues sí, me llamó la atención, me gustó mucho. ¿Eres chambeaba desde el bañil y luego te pasas a carpintero? Desde el bañil me pasas a carpintero. ¿Ahí mismo en tu chamba, güey, o ya por otro lado? En diferente empresa. Bueno, sí, en diferente obra. ¿Siempre has trabajado en la empresa, verdad? ¿Nunca has tenido así como que un negocio propio o algo así? No, nunca. ¿Quién te enseñó a saber eso, güey? ¿Ahí mismo en tu empresa, güey, o algún familiar, o un vecino, güey? Pues hay alguien que se llama Necesidad de Carna. Ajá. Y, pues, fue la necesidad que me llevó a la obra. ¿Y ese casco para qué lo utilizas, güey? Por caídas de objetos que te pueden llegar a caer de... O sea, de arriba hacia abajo, dependiendo en qué zona andes. Pero dices que... Por protección, pues. Tú no eres así de albañil, güey, o sea, eres carpintero. Sí, ahorita actualmente soy carpintero. Pero aún así te hacen llevar el casco. Aún así me hacen llevar el casco. Ok. Un favor, güey, ya te lo puedes retirar. Ok. Antes de continuar, te pido de favor que revisas la descripción de este video. Pues ahí van a estar mis redes sociales y la forma de entrar a los grupos de WhatsApp. Y, obviamente, por favor, suscríbete a este canal. ¡Ay, güey! Estás guapetón, brother. Vale, gracias. ¿Cuántas elecciones tienes? 19. 19, seguro, güey. Esa mentira, güey. No hay edad, güey. No, 19. ¿Sabes con qué? 17, güey. No, pues no me dieran trabajo en las empresas. ¿Estás de acuerdo? No, muy bien, brother. Oye, brother. Pues, platícanos un poquito, güey. Queremos saber un poquito nada más. ¿Tú qué opinas del ambiente gay, brother? Pues, mira, en el ambiente gay, para mí, ¿qué te puedo decir? Pues, tengo varios conocidos, varios amigos que son gays. Y, pues, los trato bien. A como me traten, los trato. Ajá. ¿Te vas a echar a contrarre con ellos, güey? Pues, en ocasiones. En los fines de semana o... O cuando acepté hasta la oportunidad de asistir a un evento con ellos, pues... Pues, sí. ¿Eres así de... Que vas a las fiestas así de... De la calle, güey, de los sonideros y todo ese pedo? No, pues, hasta ahorita ya dije un poco de eso. Ya fue muy bueno. ¿Cómo te tratan? Pues, te digo, ahorita actualmente no he tenido la oportunidad de salir con... Con una persona gay o... O así. Pero, pues, mis conocidos o... Pues, no, no los he ido a visitar igual. Pero, pues, ahora que haya oportunidad, pues... Pues, sí. ¿Te pones pedo con ellos? Sí. ¿Sí? De hecho. ¿Has tenido algún acercamiento con alguien de ellos o una experiencia con alguien? Pues... No te voy a mentir. Primero, primero dime, güey. ¿A ti te gustan las mujeres? Sí. ¿Eres hétero? Eres hétero, sé que te gustan las mujeres, nada más. Sí. ¿Sí? Sí, son las mujeres, pero en cuestión, por ejemplo, a la pregunta que me dices. Pues, igual los trato chido, pero... Solo hubo una ocasión en la que... En la que sí tuve un acercamiento más con... Con un gay. Ok. ¿Eso cuánto tiempo tiene, verdad? Uh, eso fue... Hace como unos... Trece años, más o menos. No, mames. Tú estabas muy... Más chiquito. Cuando estaba más chiquillo. ¿Qué fue una pedo o qué? En el trabajo lo conocí y... Pues, así... Me empecé a tratar y lo empecé a tratar y... Pues, ahí llegó la oportunidad de... Estabas pedo, supongo, ¿no? Sí, dices que estabas pedo. Sí. Ebrio, sí. Oye, brother, platícanos un poquito nada más, güey. O sea, tú que eres hetero, güey. Sí. Tú eres hetero, dices, güey. O sea, que te gustan las mujeres, güey. ¿Cómo... ¿Cómo es que un hetero como tú, güey, luego a veces llega a caer con un gay, güey? Porque ya ves que los heteros dicen que no, que no mames. ¿Cómo crees que yo me voy a meter con un güey? Pues, a eso yo creo que se le llamaría machismo, ¿no? Y al final acaban o siempre tienen alguna experiencia, güey. Pero... Pues, es que yo creo que todos hemos tenido una experiencia, ¿no? Ajá. Solo que, pues... No todos tenemos, este... Dijan, pues, hay, este... Los huevitos suficientes para reconocerlo o... O decir, sí, güey, ya estuve con él. O cosas así. Ajá. O sea, sí, sí me debe explicar, ¿no? O sea, ¿les da pena? O sea, vergüenza, ¿no? Supongo que sí. ¿A ti ahorita te está dando pena? Eh, no. ¿No? ¿No te arrepientes de ese acercamiento que tuviste? Pues, no, porque igual, este... Como dicen, pues, hay muchos, este... Pues, ya no te la platican, ¿no? Ya no te dicen que así o cosas así. Ajá. O sea, yo soy como que de esos de... Aprenderle, este... Un poco más de la vida, ¿no? Saber, este... No sé, cosas que les gusten a ellos y cosas... O sea, intercambiamos palabras, ¿no? ¿Te gusta experimentar? De hecho, eso. ¿Te gusta experimentar? Exactamente. ¿Tú vienes mucho a la mecha? Eh, no, casi no. No. Muy poco. ¿Te has llevado a alguien aquí de la mecha? Pues, te digo, cuando normalmente vengo, pues, vengo, este... A ver a las niñas pobres. Cada que vengo, pues... Vengo por... Vengo a relajarme, ¿vale? ¿Con una... Con unas chicas de por aquí, güey? Que andan chambeando también. Exactamente. Oye, bro, y si no es mucho así, nada más para saber, güey. Es como cuánto sale el business, güey. Cuando te llevas a una... Una persona así, güey. Pues, qué varía, güey. Es que... Tú eres experto en eso, güey. Te consideras experto ya en... En ese pedo de estar... Pues... Pues, o sea, ahorita que no tengo no... Y no, no... Bueno, o sea, no tengo la mentalidad de tener una chica así estable. ¿Vale? Pues no, no me considero experto, porque muchos dicen... Ah, voy a hacer esto y esto y a la media hora, pues nada más nada. O sea, sí me entiendes. O sea, soy de esos que... Cuando se arma la acción, se va a hacer en... En la acción, pues, sin decir nada. ¿Las chicas que te llevas, güey, si se portan bien contigo? Sí. ¿Nunca te han hecho un feo? ¿O te han robado, güey, o algo así? No. ¿No? No. Más o menos en cuánto andan, güey. Pues... Es que vayan los precios, te digo, güey. Pues no sé si decir precios, güey. Ah, si no, no se puede, pues no, güey. No, dejémoslo así, güey. Vamos a decir, güey. Muy bien, brother. Pues ahora rápidamente, por favor, plácticanos. ¿Cómo fue ese acercamiento, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Qué show, güey? Ese acercamiento que dices que tuviste en algún momento con... Pues un vato. Pues fue un valedor, güey. O sea, yo lo coincidaba con amigo, güey. Pero, pues, este... Ya en la peda, pues, empezó acá el cotorreo más chido, más hot, más cachondo. Y se empezaron a dar las cosas. Ya cuando menos sentía, pues ya... Ajá. ¿Y tú te dejaste? Pues sí, igual, este... Sí, ¿no? Sí, pues empecé, este, a... Digámoslo, a disfrutarlo. ¿Lo has repetido, güey? No. ¿Esa fue la única ocasión? Esa fue la única ocasión. ¿No te arrepientes hasta el momento, güey? Si dices que no. No. ¿Lo volverías a hacer? Eh, no lo sé, la verdad. Bueno, ese no lo sé, como que ya me dio a que... Puede ser que sí, ¿no? O sea, creo que como te digo, todo será en el momento exacto o preciso, no sé. Ok, 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 ok. Muy bien. Muy bien, brother. Pero ya para acabar... Más o menos, ¿cuánto tienes de poder, güey? Pues no sé. No me voy a saber si con tu mamá que no sabe. Dieciséis, diecisiete, más o menos. Muy bien, brother. Perfecto. Oye, ¿crees que me puedes regalar una extensión? Eh, sí, claro. Muy bien, brother. ¿Cómo me dijiste que te llamabas, güey? Al que te pagaba. Me dicen el flaco. El flaco. Muy bien, flaco. Pues muchísimas gracias, güey. Que te vaya muy bien tu chamba. Y muchísimas gracias por esta entrevista, ¿va? Gracias, saludos.